¿Tú sabes que está encerrado ahí? Sí, caballo. Un mal indescriptible. Sí, caballo. Y queremos saber si está bien. Bueno, ellos. A mí no me importa. Pero dinos. El rey de la nada, la llave, la grieta es algo más grande que ustedes y su amiga. Y te quema, te mata después. Estos portales no deben abrirse jamás. Si quieres seguir adelante, todo debes cerrar. Ya no vuelvas por tu amiga y no insistas en volver. Y aun sorana la salida, no perdura nunca el día. Es muy común que el corazón nos traiciona al final. Es muy común que quien nos amó sea un monstruo mortal. Ya. Ya no vuelvas por tu amiga y no insistas en volver. Pues, piensa en lo frágil que es. No perdura nunca el día.